1 de 30 la hija de Terelu recibe a las cámaras, que era su novio grabando para enseñar cada rincón de su piso de alquiler en el corazón de Malasaña. 2 de 30, aquí ponemos las chaquetas y demás ropa que colgamos al entrar, así que no es un espacio nada interesante, explica la joven nada más mostrar su hall. 3 de 30 a Alejandra le encanta este espacio, que es donde más tiempo pasa con sus amigos. Ven la tele, se relajan, charlan y disfrutan de la compañía. 4 de 30, estas velas de Primark me flipan, porque huelen muy a limpio, explica. También guarda el corcho de la botella que bebió tras 4 años sin probar el alcohol, y una rosa que le regaló su novio. 5 de 30 dice que casi siempre tienen el sofá en modo abierto, en cama, porque les gusta estar estirados y con espacio de sobra. 6 de 30 la mayoría de los peluches que tiene son regalos de gente especial, como este de tambor, de la película, Bambi, que se lo regaló al esquibaja. 7 de 30 en un corcho pegadas o a modo de Polaroid, las fotos de amigos, familia y mascotas inundan muchos de los rincones de la casa. 8 de 30 la mayoría de imágenes son de su novio, Álvaro Lobo, desde la primera instantánea que le sacó hasta la actualidad. Pero tampoco faltan con su madre o con su abuela, María Teresa Campos. 9 de 30 bajo la televisión tiene libros que le roba a su abuela cuando va a visitarla, más velas, figuras decorativas y una máquina de coser junto a un maniquí. Estos últimos los utilizaba en la carrera de diseño de moda que ya ha abandonado. 10 de 30 es muy colorida, cosa que contraste con el resto de estética minimalista que reina en el hogar. El rojo se funde con el color acero de los electrodomésticos. 11 de 30 es la estancia que más se ve de la casa y en la que Alejandra no pasa mucho tiempo, lo justo para abrir la nevera y darse algún capricho. 12 de 30 está prácticamente vacía porque estamos a principios de mes y ahora tiramos más de comida a domicilio, cuenta la joven al mostrar lo que esconde su frigorífico y su congelador. 13 de 30 tazas animadas y una pizarra en la que poner la lista de la compra para que nada se olvide cuando la pareja acuda a la visita semanal al supermercado. 14 de 30 las tazas de las calaveras me la regaló mi tía Carmen, cuenta Alejandra mientras las señala y explica que son de sus favoritas. También le reclama a su padre que le regaló la máquina de preparar café pero no las cápsulas. 15 de 30, cocina más Álvaro, y cuando yo le digo hoy cocino yo, me dice mejor no, ya me pongo yo. Y es que se ve que en el arte de la cocina, la joven no es la más puesta de la pareja. 16 de 30, esto los escribimos nada más mudarnos aquí. Lo de Lenny significa la edad no importa, algo que nos decíamos hace mucho tiempo. 17 de 30, Alejandra se adentra en la zona de las habitaciones y el baño. Todo puertas blancas y luz amarilla que llevan al área más íntima del hogar. 18 de 30, esto parece desordenado pero es que si no no encuentro nada, explica. Al lado del lavabo se encuentra todo el maquillaje y cremas de la joven, y en el cajoncito de arriba todo lo del aseo de su novio. 19 de 30, esto me lo trajo mi madre de Hawái, seguro que se cree que lo he perdido o que no sé dónde lo tengo, pero ya ve que está aquí, dice señalando una placa con su nombre. 20 de 30, este cuadro nos lo regaló Edmundo y me encanta. No hay duda de que se trata de una obra del chileno, dado el color y lo abstracto. Y decora el pasillo de la nieta de María Teresa. 21 de 30, esta es la habitación de Álvaro. Yo tenía claro que tenían que ser dos habitaciones. Y es que en vista de todo lo que ocupa el equipo musical de su novio y sus videojuegos, con un cuarto no era suficiente. 22 de 30, el dibujo se lo hice a Álvaro un día que estaba de bajón y le puse tú eres el lobo más fuerte, le gustó y lo ha dejado aquí. 23 de 30, aquí tiene todo lo imprescindible, para, viciarse a la play, cae el asiento, el volante, detalla Alejandra. A su pareja le encanta pasar horas jugando y no lo oculta. 24 de 30, cuando se pone estos cascos parece del McDonald's, dice ella, son para jugar al fornite con los amigos, responde él. 25 de 30, una foto de ambos en actitud cómplice preside el dormitorio de la pareja. 26 de 30, en tonos beige y pastel, y con una colcha de leopardo, Alejandra cuenta que es su rincón más especial donde recoge sus objetos más personales. 27 de 30, los tres cuadros dicen mucho de ella, una foto de los rascacielos de Nueva York, una mano con una peineta, que todo el mundo cree que es suya, y una, a de Alejandra. 28 de 30, duermo abrazada a este peluche siempre, y si me despierto en mitad de la noche y no está lo busco o le digo a Álvaro que lo busque. 29 de 30, tengo estas fotos antiguas de mi padre y de mi madre desde que era una niña muy pequeña, y aún las guardo. También tiene una imagen de su perrita, todo tras la palabra, amor. 30 de 30, estas navidades su novio le regaló la cámara polaroid rosa que ella quería desde hace tiempo, y gastó el carrete haciendo fotos para colgarlas así en su dormitorio. No son ninguna maravilla, pero somos nosotros y me encantan. La hija de Terelu recibe a las cámaras, que era su novio grabando para enseñar cada rincón de su piso de alquiler en el corazón de Malasaña. Aquí ponemos las chaquetas y demás ropa que colgamos al entrar, así que no es un espacio nada interesante, explica la joven nada más mostrar su hall. A Alejandra le encanta este espacio, que es donde más tiempo pasa con sus amigos. Ven la tele, se relajan, charlan y disfrutan de la compañía. Estas velas de Primark me flipan, porque huelen muy a limpio, explica. También guarda el corcho de la botella que bebió tras cuatro años sin probar el alcohol, y una rosa que le regaló su novio. Dice que casi siempre tienen el sofá en modo abierto, en cama, porque les gusta estar estirados y con espacio de sobra. La mayoría de los peluches que tiene son regalos de gente especial, como este de tambor, de la película, Bambi, que se lo regaló a Lesjibaja. En un corcho pegadas o a modo de Polaroid, las fotos de amigos, familia y mascotas inundan muchos de los rincones de la casa. La mayoría de imágenes son de su novio, Álvaro Lobo, desde la primera instantánea que le sacó hasta la actualidad. Pero tampoco faltan con su madre o con su abuela, María Teresa Campos. Bajo la televisión tiene libros que le roba a su abuela cuando va a visitarla, más velas, figuras decorativas y una máquina de coser junto a un maniquí. Estos últimos los utilizaba en la carrera de diseño de moda que ya ha abandonado. Es muy colorida, cosa que contraste con el resto de estética minimalista que reina en el hogar. El rojo se funde con el color acero de los electrodomésticos. Es la estancia que más se ve de la casa y en la que Alejandra no pasa mucho tiempo, lo justo para abrir la nevera y darse algún capricho. Está prácticamente vacía porque estamos a principios de mes y ahora tiramos más de comida a domicilio, cuenta la joven al mostrar lo que esconde su frigorífico y su congelador. Tazas animadas y una pizarra en la que poner la lista de la compra para que nada se olvide cuando la pareja acuda a la visita semanal al supermercado. Las tazas de las calaveras me las regaló mi tía Carmen, cuenta Alejandra mientras las señala y explica que son de sus favoritas. También le reclama a su padre que le regaló la máquina de preparar café pero no las cápsulas. Cocina más Álvaro, y cuando yo le digo hoy cocino yo, me dice mejor no, ya me pongo yo. Y es que se ve que en el arte de la cocina, la joven no es la más puesta de la pareja. Esto los escribimos nada más mudarnos aquí. Lo de Lenny significa la edad no importa, algo que nos decíamos hace mucho tiempo. Alejandra se adentra en la zona de las habitaciones y el baño. Todo puertas blancas y luz amarilla que llevan al área más íntima del hogar. Esto parece desordenado pero es que si no no encuentro nada, explica. Al lado del lavabo se encuentra todo el maquillaje y cremas de la joven, y en el cajoncito de arriba todo lo del aseo de su novio. Esto me lo trajo mi madre de Hawái, seguro que se cree que lo he perdido o que no sé dónde lo tengo, pero ya ve que está aquí, dice señalando una placa con su nombre. Este cuadro nos lo regaló Edmundo y me encanta. No hay duda de que se trata de una obra del chileno, dado el color y lo abstracto. Y decora el pasillo de la nieta de María Teresa. Esta es la habitación de Álvaro. Yo tenía claro que tenían que ser dos habitaciones. Y es que en vista de todo lo que ocupa el equipo musical de su novio y sus videojuegos, con un cuarto no era suficiente. El dibujo se lo hice a Álvaro un día que estaba de bajón y le puse tú eres el lobo más fuerte, le gustó y lo ha dejado aquí. Aquí tiene todo lo imprescindible para, viciarse a la play, cae el asiento, el volante, detalla Alejandra. A su pareja le encanta pasar horas jugando y no lo oculta. Cuando se pone estos cascos parece del McDonald's, dice ella, son para jugar al fornite con los amigos, responde él. Una foto de ambos en actitud cómplice preside el dormitorio de la pareja. En tonos beige y pastel, y con una colcha de leopardo, Alejandra cuenta que es su rincón más especial donde recoge sus objetos más personales. Los tres cuadros dicen mucho de ella, una foto de los rascacielos de Nueva York, una mano con una peineta, que todo el mundo cree que es suya, y una, a de Alejandra. Duermo abrazada a este peluche siempre, y si me despierto en mitad de la noche y no está lo busco o le digo a Álvaro que lo busque. Tengo estas fotos antiguas de mi padre y de mi madre desde que era una niña muy pequeña, y aún las guardo. También tiene una imagen de su perrita, todo tras la palabra, amor. Estas navidades su novio le regaló la cámara polaroid rosa que ella quería desde hace tiempo, y gastó el carrete haciendo fotos para colgarlas así en su dormitorio. No son ninguna maravilla, pero somos nosotros y me encantan. A 11 y 3 de la mañana h. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.